Una vez que automatiza la técnica, uno puede llegar a empezar a disfrutar del baile y, bueno, obvio, de sus compañeros. La bailarina de Agostini es muy hot. Es muy hot. Imagina una lapada muy caliente, ¿no? Sí, sí. Gigi se va a poner una besada. Otro paso, sí, sí, otro paso. Muy característico, movimientos de cabeza. ¿Quieres bailar, chicos, ustedes como pareja? Porque esto... ¿Te animan? ¡Anímense! ¡Yo quiero bailar con él! Esta es tremenda. Bueno, decidí el paso y bailar baila. Si él se lo decía, se lo decía. Yo no voy a bailar. No voy a bailar con la tonta. Venga, no te vayas. Vamos a hacer un movimiento de cabeza. ¿Sí? Esto es fundamental. El hombre tiene que buscar irse hacia atrás y la mujer hacia adelante. Esto es muy... Ahora lo que va a buscar es un círculo muy grande donde van a complementar ese movimiento. ¿Sí? Así va a comenzar lo que va a ser el movimiento de cabeza de la mujer. Ahora esto vamos a intentar hacerlo con el paso básico. A ver, ¿cómo es el paso básico? Muy bien, Vivi, muy bien. Muy bien. Eso es un chamomé. ¡Besa! Muy bien, Vivi. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Otro paso, otro paso. ¿Qué quieres ver? Está muy recatado así, muy confundido. Muy bien. Muy bien. No, pero bien, bien, estamos haciendo lo básico. Las dos están descontadas con todas las bailarinas. ¡Pero las dos! ¡Pero las dos! ¡Pero las dos! Las dos te voy a ir a la cumbia, no bailes en la barra. No quiero que lo voy a bailar. A ver, otro paso. Un movimiento muy preparado que es como para darle un poco... Pierna derecha adelantada del loco. A ver, la mujer entre las piernas del hombre, con las dos piernas bien juntillas, como encastrados. Ahí vamos. Ok. Ahora lo que va a buscar es el arco de la mujer. ¡Dios, salve, Mariela! Más, mirate hacia atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Andemos despacito el último que sube en la cabeza y mirada. ¡Ay, pierna atrás! ¡Epa! Mirada. Y te subo despacito. Impresionante. Y ahora podemos agregar un decorado donde hacemos el mismo movimiento. Ahí está. Y lo arrancamos por el costado. ¡Ah! Minicócola está como loco. No, y si está mal en las cervicales, tengo que te estemorice. ¿Qué va haciendo ruido? ¡Ah! ¡Eh! ¡Me estás haciendo ruido! ¿Qué tal? ¡Ah, eso! ¡Ah! 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 Perdón. Lo primero de eso es marcar los pasos. ¿No? ¿No? Todo el tiempo. Marcan los pasos despacitos, nos enseñan. ¡Ah! Otro paso, otro paso. Otro paso. O sea que todo eso lo hacemos nosotros en los ensayos. ¿Quieren? Claro. Lo pasan muy mal los ensayos. Otra. Quiero que vean esto. Esto se llama apertura en el dos. Es un básico muy fundamental. Apertura en el dos. A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Abre. Una de Guillermo, ¿eh? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Guillermo está bailando tanto. Tiene un poquito de salida. Así. Es un chamamela nuestra. Este me va de tiempo, ¿eh? Este me baila un baño, ¿eh? Un, dos, tres. Claro, tres. Uno, dos, tres. Parece... Me llamaron Chicote. Parece un chabonero. Seguimos, ¿qué más? Otro paso. ¿Qué te pensás, que estás en champú? No, escucha tú. Otro paso. Otro paso es que recién lo vi a él, que lo sacó ahí impidivamente, ¿no? Claro, me llevo a Parita, chicos. Seguimos más, se lo ve a todos. Se viene más, caemos más. Se llama Chicote. Lo que buscamos es que la mujer mire hacia adelante y de golpe mire atrás. Y vuelve. Muy bien, es un decorado. Un Chicote. Mirá lo que se pierde esta bailarina con la tonta. Un Chicote Chichón. Muy bien, Tota. Muy bien, Tota. Un Chicote Chichón. Yo quiero un tipo más sensual, no tanto para atrás, sino como más sensual, más así, más caribeña, una cosa... Más hot. Muy bien. Más refriegue. Más refriegue. Queremos más refriegue. Dejate como va a profundizar, mamá. Vamos, vamos, vamos. Lo que vas a hacer es, vas a empujar y traer. A ver, Tota. Parece, muy parecido a la salsa, nada más que la mujer le da un movimiento... Este es súper fuerte. Y lo que vas a ir buscando de a poco es estar cada vez más pegado a ella. Este es más fácil, dale. Y ya está. Y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. No, vale. Va, así que me ha quedado. Listo para atrás. Bien. lo que gusta es estar ahí